Luna, luna llena, esa es la noche que deseas Siente el ambiente en esta noche entre la gente Noche y ritmos al calor, con los cuerpos al vapor Las paredes arden, cosa que hay pasión Las parejas sin hablar, viven siempre en el compás Que la noche apenas va a empezar No te limites más, ya no lo dudes más La fiesta va a empezar, mejor ven a bailar No te limites más, ya no lo dudes más La fiesta va a empezar, mejor ven a bailar Siente el ritmo que está presente Mueve el cuerpo con la sangre al diente Vive y ríe, ya no te detenga Que el calor se sube a la cabeza Noche a noche la ciudad despierta Hoy no habrá alguien que te detenga Grita y siente todo el ambiente La luna llena ahora está presente Luna, luna llena Esta es la noche que deseas Siente el ambiente en esta noche entre la gente No te limites más, ya no lo dudes más La fiesta va a empezar, mejor ven a bailar No te limites más Ya no lo dudes más La fiesta va a empezar, mejor ven a bailar No te limites más, ya no lo dudes más La fiesta va a empezar, mejor ven a bailar Siente el ritmo que está presente Mueve el cuerpo con la sangre al diente Vive y ríe, ya no te detengas Que el calor se sube a la cabeza Noche a noche la ciudad despierta Hoy no habrá alguien que te detenga Grita y siente todo el ambiente La luna llena ahora está presente Siente el ritmo que está presente Mueve el cuerpo con la sangre al diente Vive y ríe, ya no te detengas Que el calor se sube a la cabeza Noche a noche la ciudad despierta Hoy no habrá alguien que te detenga Grita y siente todo el ambiente La luna llena ahora está presente